Música Hey muy buenas noches chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo el nuevo camión que ha salido en el nuevo DLC de GTA V Online vale Y bueno he decidido hacer un vídeo solo del camión Porque es muy extenso y os voy a explicar como se consigue y demás Porque seguramente no lo sepáis vale Bueno para conseguir este camión simplemente tenemos que comprar un búnker de los que hay nuevos en el mapa vale Y bueno en la camión tenemos diferente personalización Como coger una camión blindada aunque en primera persona no se vea absolutamente nada con las barras que tiene Luego también podemos, tienes tres espacios y puedes pues elegir cosillas vale Tenéis que poner el tema de espacio de taller de armas y vehículos Porque básicamente si no pones el tema de armas y vehículos no puedes meter nuevos vehículos dentro del camión vale Y es pues una auténtica putada porque no puedes usar bien el camión que es lo suyo meter pues nuevos vehículos Y bueno pues una vez lo compras eso si pues cuesta en torno a unos 3 millones 4 millones depende de lo que le metas al camión vale Pues sube el precio o baja Y luego pues tenéis que entrar al búnker para conseguir el camión que por cierto pues eso está dentro del búnker Con el remolque este antiaéreo o no se muy bien que hace el remolque ese Pero bueno una vez consigues el camión lo único que puedes hacerlo es personalizarlo aún más pues mejorándole el motor, el turbo, cambiar las pinturas y demás Que eso es algo que está bastante bien Una vez vamos al camión deciros que bueno pues el camión lo puedes sacar a la calle perfectamente Y cuando lo aparcas te aparece un círculo al lado del camión en el que te puedes meter dentro Y bueno pues que encuentras dentro pues el taller para personalizar los vehículos El tema de personalizar las armas que bueno hay diferentes armas pero no se muy bien como funciona este tema de juntar las armas No se se pueden hacer cosas muy raras pero todavía no se como se hace eso Y supongo bueno que jugando un poco e investigando pues se consiguen hacer esas cosas ¿no? Y como veis pues hay diferentes habitaciones dentro del camión que es bastante grande Parece que no es muy grande pero si que es bastante grande Y bueno aquí como veis me da por llamar a un nuevo vehículo e intentar meterlo dentro para ver si lo puedo personalizar este nuevo vehículo Y si como veis lo consigo meter dentro y lo personalizo y luego me salgo con el vehículo Pero que pasa que vi una opción así de pasada ¿no? Que podías salir del vehículo y cierto es puedes dejar el vehículo dentro Y esto no se si funcionara por ejemplo con un tanque normal o con vehículos normales del mapa No se si lo podrás hacer pero seguramente que si ¿vale? Si lo puedes hacer con este vehículo ¿por qué no lo vas a poder hacer con un T20 o cualquier otro vehículo de lujo? Y lo puedes dejar ahí dentro ¿no? La verdad es que está bastante chulo Y bueno pues puedes dejar ahí los vehículos No se si cabra más de uno yo creo que solo cabe uno dentro ¿vale? Ya sería un demasiado cheto que puedas meter varios vehículos dentro Bueno lo puedes personalizar es decir tú te puedes llevar el camión a un sitio del mapa Y puedes ir con tus amigos a personalizaros ahí los coches Que bueno que no está nada nada mal Y en este vehículo lo que puedes hacer es que creo que caben dos personas dentro Pero tú te puedes cambiar rápidamente a la torreta y disparar como si fuera un tanque La verdad es que está bastante bien y bueno pues también eso Puedes meterle un montón de personalización al tanque como si fuera un vehículo normal ¿vale? Y eso a mí me ha impresionado muchísimo ¿no? Que puedas dejar ahí un vehículo dentro te puedes mover Otra de las putadas que yo pienso es que si te disparan al camión ¿vale? Y lo destrozan pues también se va a destrozar el vehículo dentro Entonces bueno pues puede que te salga mala jugada y que te salga un poco caro ¿no? Como veis ahí pues el vehículo está totalmente personalizado y sinceramente me gusta muchísimo Y este vehículo se puede meter por el agua ¿vale? Va también por el agua es un anfibio ¿vale? Y está muy muy chulo Y eso espero que os haya gustado muchísimo el vídeo sobre este DLC Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!